Bueno, estamos a 23 de octubre y parece que ya he encontrado algún boleto. Aquí vamos a ver uno. Hay muy pocos, ya he recorrido bastante tramo y no he encontrado ahora el primero. Vamos a ver, bastante bonito es el edulis este, y aquí hay otros más aquí a la derecha, otro aquí, este está a pocho, ya está pasado, y aquí tengo otro, este sí parece que está bien. Vamos a ver que hay dos juntos, un poquito amarillo ya, pero está considerado ya de segunda, pero vale para comer, está muy bien. A ver si encuentro más por aquí cerca, amanitas, he visto unas cuantas, amanitas muscarias. Después de recorrer un montón de monte, aquí he encontrado otro, que parece que está bien. Muy bonito este, sí señor. Un bonito ejemplar de boletos edulis, y este es de primera. A ver si veo alguno más, ya tengo aquí tres, cuatro, aquí he encontrado otro, y acabo de ver otro aquí atrás. Mira que, que boleto más bonito. Ahí lo tenéis. Bueno, para hacer luego una receta de boletos, ya tengo. Aquí tenemos otro boleto, que casi no lo veo, porque están más desapercibidos, que es además bonito. Ya veréis. Vamos a descubrirlo. Parece pequeño, tiene sombrero muy pequeño. Este si lo dejáramos, echaría un sombrero, mira, se le ha caído. Tiene un sombrero pequeñito, casi no está sujeto, y menor que tronco. Un tronco, pero muy grande. Aquí estoy viendo otro edulis, que aunque están entre las jaras, siempre hay al lado alguna encina pequeña, como este. Aquí hay encina y jara. Debe haber una simbiosis entre la jara y la encina, para que luego salgan los boletos estos, edulis. Aéreos, todavía no he visto ninguno. Pero bueno, no está mal el rato, para hacer una buena recolección de boletos, aunque sea no muy grande. Bueno, otro más. Y ya llevo seis o siete. Vamos a ver, sacarlo entre más abajo, mejor. Está sujeto, sujeto. Un ejemplar precioso, de boletos edulis. Y ya llevo aquí, pues unos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unos ocho. Y bueno, aquí tengo otro boleto, que casi cuesta para verlo. Porque está aquí, es pequeño. Y no se ven muy, nada fácil. Se mimetican aquí con el terreno. Y casi no se dejan ver. Caria, esta sí es bonita. Roja, roja, roja. Con las pintas blancas, del velo todavía. De estas ya se ven bastante. Aquí hay otras moscarias más. Y aquí hay dos. Aquí acabo de ver ahora un boleto. Que mira, casi ni se ve. Aquí, aquí hasta. Uno más. Y aquí, os enseño otro. Al lado del cubo. Aquí está. Este más gordo. Aquí. Bueno. Poco a poco, voy cogiendo unos cuantos. Aquí está. Casi lo pierdo. Aquí está esto. De monte. Que está mal de andar aquí. Ya veis la de jaras que hay. Bueno, alguna encina. Se ve por ahí. Entre mezcladas, ya os digo. Que es mejor que haya encinas. Y jaras mezcladas. Porque siempre hay más boletos donde están las dos cosas. Bueno, aquí vemos otro. Ya después de caminar un poco, por aquí. Y hay más allá, hay otro. Casi desde aquí no se ve. Ahora lo acerco. A ver. Uno. Y vamos a ver que está aquí justo debajo. Debajo de la encina. Y otro. Y otro. Mira qué bonito. Ahora, ya que voy aquí arrastrado por el suelo. Que esto no falta. Esto de coger boletos. Y aquí tengo estos dos. Pues dos más. Para... Aquí otras moscarias. Y ahora, al agacharme a grabar estas moscarias, acabo de ver otro boleto. Que está aquí. Vamos a ver. Mira, camuflao del todo. Aquí entre la hierba. Mira. Está un poquito doblado. Está un poco amarillo. Pero puede valer. La moscaria esta. Es bonita, bonita. Hay muchas. Eso es señal de que están saliendo los boletos. Aquí tenemos otro más. A la del anterior. Este es más gordo. A ver si está... Bueno, este es doble. Aquí. Mira. Uno está... Más blanco. Y el otro... Más amarillo. El de la derecha está un poco más amarillo. Pero los dos... Son buenos buenos. ¡Hala! Yo tengo... Un montón. Roboletico. Lo que he encontrado aquí. Vamos a ver qué tal es. Vamos, qué sujeto está. Al suelo. Hay otro aquí al lado. Más pequeño. Están saliendo juntos. Está sujeto, sujeto. A tope. Bueno. Bueno, parece que se está dando bien la tarde. Aquí he visto otro. Y otro hay un poco más allá. Que ahora os lo enseño. Vamos a ver... Si sale bien. Si sale bien. Oh, qué bonito. Un boleto. Precioso. Lo dejo aquí. Encima esta piedra. Y voy por aquel que está allí al fondo. A ver si mientras en el camino veo... 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 Alguno más. Vamos a ver. Está ahí. Está un poquito amarillo. Pero está duro, sano. Muy bueno. No veo ninguno más porque estoy aquí tirado por el suelo. Ya aprovecho para echar un vistazo alrededor. Porque suelen estar juntos. Cuando sale uno es fácil que haya otro cerca. Bueno, pues dos más. Para la cesta. Aquí los he colocado ya en la cesta que tenía en el coche. En el maletero. Los voy a sacar para que tenga un poco más de luz. Qué bonitos. Y buenos. Bueno. Aquí habrá... 15 o 20 boletos. Ahora voy aquí al monte este de aquí abajo. A ver si veo alguno más que suelen salir.